Hola mis amigos, esto es la prueba de medios audiovisuales de Roma de Zamora Para hacer una prueba de sonido voy a hacer un crack con la pizarra Ahí va Voy a hacer otro Para que ustedes sigan buscando el sincronismo Espero que esté en sincronismo Buenas noches ¿Es esta la escuela de cine? Exactamente, pase usted ¿Qué películas hiciste? Contanos un poco Bueno, hay de todo, hay cortos, hay medios, hay largos Cuando empecé, empecé como todos, empezamos haciendo cortos Y bueno, ahí hicimos una película que se llamaba La Maldición del Destino Que salió tan mal que lo volvimos a hacer de vuelta Que se llamó El Robo a Herfarnian, que era lo mismo, pero más ampliado ¿Ves? La estrella grande Esa, azulada Sí Bueno, no es una estrella Es Venus ¿Ah, sí? ¿Ves como las apariencias engañan? Parece una estrella porque brilla, pero es un planeta Con este aparato no parece que te viese tan lejos Sí, pero cada vez se está alejando más ¿El planeta Venus? No Las estrellas, todas las estrellas se están alejando entre sí ¿Y eso qué quiere decir? Que el universo se está expandiendo Ahí viene la cosa Si todas las estrellas se alejan entre sí Tuvieron que haber salido todas de un mismo punto Quiere decir que hubo un principio ¿Y cómo terminará? Tal vez no termine Bueno, no me dijiste que el sol se va a apagar Entonces va a haber un fin seguro Para eso faltan muchos siglos todavía Mirá si el hombre se va a vivir a otra galaxia A mí me asusta la idea de morir ¿Qué te asusta? ¿Morir? ¿O no saber lo que viene después? Lo único que me faltaba Una operación Yo no necesito que me operen Necesito que me dejen en paz ¿Qué se creen? Estos médicos de ahora lo internan a uno por nada Así cobran Pero no le voy a pagar nada Eso es lo que quieren Sacarme plata, ¿eh? ¿Por qué no trabajan? En vez de hacerme paros y cosas así Cuanto salga de acá les voy a mostrar quién soy ¿Me escucharon? ¡Manga de imbéciles! 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 Y no es la única, nuestra única verdad es luchar, luchar para ser libres. ¡Me están ciegos, hijos! Nunca te vas a cesar de mí, nunca más. Es muy difícil trabajar así, me imagino. Sí, a veces pienso que todo este mundo de fantasía, de los estudios de cine argentino, quizás algún día se tenga que terminar. Es muy difícil trabajar así. Sí, a veces me imagino que no hay nada, no hay nada. Me imagino que no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Sí, sí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Romina, ¿estás sola? ¿Por qué no dice? ¡Qué lindo lo que estás tejiendo! Para mi bebé que tiene frío ¿Qué bebé? ¡Shh! Escuche como llora No tengo más lana Romina, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque era un angelito Era igual que él Pone la mano A ese hijo de puta Yo no quería, me daba asco Él siempre me obligaba Que Dios te perdone, Romina Que Dios lo perdone a ustedes Me acuerdo que una vez me echaron de trabajo Y yo con la indemnización paupera que me dieron Compré un libro que era de Celtic Un libro grande así, todo plateado Y todo eso No morfé dos meses, pero dije Ahora conozco la vida de Celtic, ¿no? Porque no había internet, no había nada Y ahí mirando me di cuenta como produjo la película Y claro, no hay mucha diferencia entre Hollywood con todos los millones Y nosotros tratando de hacer una película, no sé, de muy bajo presupuesto No hay casi ninguna diferencia en cuanto a cómo se hace la película Y ahí fue donde me entusiasmé Así que desde muy chiquitito Empecé a hacer esto, ¿no? Seamos a una tanda así Y volvemos entonces con Leonardo Polugín Pero bueno, hemos logrado una cosa que es para todos Yo siempre pensé que era para todos No solo para mí Por suerte pude hacer casi todo lo que quería hacer Pero creo que todos han ganado algo Una experiencia Que todos a partir de acá ganen amigos Consigan trabajo Tengan currículum Y puedan seguir haciendo esta hermosa profesión Esto es lindo, ¿no? No me postulo de presidente porque reviento el país Muy bien Está bien No solo para nadie No solo para nadie No solo para nadie Y no solo para nadie No solo para nadie No solo para nadie Gracias por ver el video.